Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas. Cuando abro los ojos a la mañana puedo sentir que estás ahí, cambiando mi ansiedad por tu tranquilidad. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. A veces tengo mucho miedo a lo que vendrá. Un futuro muy incierto me hace desesperar, pero entiendo que tus tiempos no son los que yo planeé. Porque los tuyos son mejores, mi Dios, mi Dios. Canten al Señor un canto nuevo, que toda la tierra canta el Señor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, me renuevas con tu amor. Y hoy elijo levantarme, dejar todo en tus manos, porque no hay nada que no pueda sanar vos. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, estás aquí, Señor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, me renuevas con tu amor. Mi Dios, mi Dios, estás aquí, Señor. Oh, 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 oh Nosotros muy contentos de haber podido acompañarles el día de hoy y por supuesto no queremos despedirnos sin antes enviarle un saludo a todos esos jóvenes que ya se están preparando para ir a diversos encuentros que se realizan en toda Latinoamérica, en todo el continente y motivarlos, motivarlos de verdad de aquí, todo el apoyo de parte del equipo de MAUS Televisión para que Dios les acompañe y por supuesto puedan vivir esas experiencias y enriquecerse ustedes mismos y además llevar esperanza a todas esas personas que les van a estar acompañando. Así es y existen muchísimos encuentros como el encuentro de jóvenes con el arzobispo, está el CAN4 con la 9, el encuentro nacional de jóvenes, está la jornada mundial de la juventud que ya está muy cerca con el Papa Francisco y nosotros solamente queremos decirles que se motiven, que nunca desfallezcan, que sigan adelante, no importa lo difícil que esté el camino, oren muchísimo que Cristo deja que todo fluya, Cristo pone todo en el camino porque necesitamos de estos encuentros, necesitamos que nuestros jóvenes estén más unidos que nunca. porque vivimos en un mundo en caos, en un mundo que sabemos que nosotros con todo el amor que llevamos dentro podemos solucionar y podemos arreglar. Con el amor maternal de María Santísima, la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tengo y poseo tú me lo diste, a ti Señor lo devuelvo, porque juntos andamos en el camino de MAUS. MAUS.